Este es el taco de un peso. Dios. Uy, se me ha seado la boca ya. Uy, quiero. Ay, me da mucha ansiedad. Voy a llorar. Hola, hermanitos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch. Soy de Brasil. Y hoy vamos a reaccionar a un enlace que ustedes me enviaron. Que es del taco más barato de Latinoamérica. No es el taco más barato de México. Es el taco más barato de Latinoamérica. O sea que es muy barato. Muchichichísimo barato. Ya saben, ¿tengo qué? Tengo curiosidad de verlo. Así que pronto vamos. Pero antes, no olvides dejar su me gusta en este vídeo. Eso me ayuda muchísimo aquí en YouTube, ayuda a mi trabajo y, bueno, me ayuda a hacer más reacciones para ustedes. Ahora sí, empecemos. Este video se llama, este es el taco de un peso. Un peso, el más barato de Latinoamérica. Pero un peso, ¿qué es eso en dólar? Yo no sé, vamos a ver. Un peso mexicano a dólares. Y 0.049 dólares. 0.04. Como que 5 centavos de dólar cuesta este taco. Dios. Este video está en el canal de YouLike y ya estoy suscrita porque veo algunos de esos videos. Vamos a activar la campanita y dejar nuestro me gusta, nuestra manita arriba porque ya sé que va a estar bueno. Y, bueno, a verlo. ¡Ay, qué curiosidad! ¿Qué trae un taco de 5 centavos de dólar? ¿Un peso mexicano? Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de probar uno de los tacos más baratos del país y rodaba en un peso con 50 centavos. Un peso con 50. Ya es muchísimo barato. Uno más barato que ese. No es posible. Uno del taco de un peso. Pero, ¿sí? Lo puse ahí. Ese es el taco más barato. Es un nene taco, pero aún así está súper económico. Yo sé que ahorita me estoy apentando la antojación. Uy, se me ha seado a la boca ya. Ya quiero. Puedo leer todo lo de ver. ¿Suadero pastor campechano? Me esperaba que fuera a ser de tri... Casi, 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 casi fue el super beso. Me encantaría grabar con ULive, pero sé que no me va a apelar. Porque mi canal es súper chiquito y el suyo es gigante. Pero él me parece un chico súper buena onda. Prometidas de Ledomex, tierras bellas y mágicas, donde me vieron crecer. Ahora sí, amigos. Sí, creo que estarrábamos un poquito. Ya nos movimos. Hoy, amigos, nuevamente tenemos un video de taquitos. Que yo de verdad disfruto muchísimo. Es que tacos, amigos. Es una obra de arte. Colmada en una tortilla y en unos trocitos de carne. Bueno, ya no me voy a poner tan poético. Obras de arte. Así nos vamos a alargar mucho. Verán, hace unas semanas tuvimos la oportunidad de probar uno de los tacos más baratos del país. Y yo creo que de Latinoamérica. Y rodaba en un peso con 50 centavos. Y la taquería estaba hasta Aguascalientes. Fuimos hasta Aguascalientes tan solo a probar ese delicioso taco. Que estaba muy rico. Neta, estaba muy rico. En ese momento era el taco más barato. Y hoy encontramos... De un peso. No hay más barato. De 50 centavos, amigos. Estamos hablando del taco de un peso. Yo sé que muchos creadores de contenido han venido a documentar este video. No son 50 centavos. Es 5 centavos de dólar. Este canal de YouTube que se llama DGA Siria. Está raro el nombre, pero por él lo encontré de verdad. Ya tiene 3 meses de haber subido el video. Entonces ya lleva tiempo este canal subiendo también tacos. Ahí lo va a poner en la descripción. Me ayudó a encontrar el taco más barato del país. Hay que darle créditos a ese canal. Hoy vamos a tener la oportunidad nuevamente de probar el taco. El más barato, el más económico de todo México. De todos los mexas. Y aquí en México es bien conocido. Si son de otros países, la neta, el taco es la mera vena. Es el platillo típico por excelencia. Hoy tendremos esa... Ay, me extraen los tacos. Hace demasiado frío, pero aún así nos vamos a rifar. A probar esa deliciosidad va a ser cool. Estamos en la frontera entre la Ciudad de México y el Edomex. Los Reyes de La Paz e Iztapalapa. Yo tengo una duda acerca de Ciudad de México y Edomex. El Estado de México es un Estado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hay eso de que frontera de Ciudad... ¿Por qué no es la primera persona que escucho hablando eso? Y me confundo un poquito. La frontera de Ciudad de México con Edomex. Pero Ciudad de México no está dentro de Edomex. O solo lo que está en los alrededores de Ciudad de México y Edomex. ¿Me hago entender? Bueno, coméntame, por favor. Vamos. Este es un lugar mágico, amigos. De hecho, puedes llegar aquí en micro, en combi, en cablebus. Es un lugar bien transitado. Y es un lugar donde sigue pasando el transporte público. Así que no hay falla, amigos. Pueden llegar a cualquier hora por sus saquitos. Porque este establecimiento es de 24 horas, ¿eh? Ni el 7-Eleven tienen ese servicio, ¿eh? Tacos de un piso. 24 horas. ¡Guau! ¡Guau! Ahora sí, amigos. Muy bien. ¡Ay, quiero! ¡Ay! ¡Me da mucha ansiedad! Voy a llorar. Quiero yo estar ahí. ¿Quiere lograr comerse un taquito de a un peso? Está bien económico y se ve que está rico. Cuando un establecimiento tiene mucha gente, significa que los tacos van a estar chidos. ¿De verdad? Sí. Siempre comer taquitos es una aventura chida, la neta. Siempre comer... ¡Ay, elegí! Como se los dije al principio, solo los días miércoles están a un peso la promoción. Cualquier otro día de la semana están a dos pesos. Ok. Miércoles a un peso, otros días dos. Vale. Pero está interesante. ¿Qué tal vez vienes a comer mi cebajaquí en los taquitos de a peso? No, una vez a la semana o algo así. ¿Y solo vienen los días miércoles o cualquier día? Cualquier día. Ah, qué chido. ¿Qué tal si te late? Sí. ¿Están ricos? ¿Vale que late? ¿Están ricos? Ya tuve el gusto de probarlos. La salsita verde está picozona, ¿eh? Sí, va. ¿Crees que hay otros tacos más baratos que estos? No, no hay ninguno. Más barato. Sí, va. Estar más de un montaquito, ¿no? Sí. Imposible. Si conoces, déjenme en los comentarios, pero... Ahorita los tacos están solo a peso. A peso. ¿Denme 10 pesos? Nada más. 10 pesos. A ver. 10 pesos de tacos. Aquí está el pastorcito. Aquí están las dos. Es muy barato. O sea, 10 tacos dan 10 pesos. Tres variedades. ¿Tutti frutti es como todo? Ya si lo quieres tunear con salsita. Ah, miren, tienen pápalos. Ya se me olvidó qué es eso. Es la cosita verde que se pone arriba. Siempre escucho esta palabra, pero se me olvida. Eso pasa cuando... No eres nativa del idioma. Establecimiento. Oiga, ¿cuánto tiempo lleva con el negocio? 18 años llevamos aquí. 18 años. Me comentaban que solamente los días miércoles... Son 5 por 10 son los días más los miércoles. ¿5 por 10? Los tacos. Da peso. Los días jueves tenemos también promoción de tortas. A 15 pesos normal las tortas. Y bien completitas, bien capeteadas. Bien capeteadas. Y los días jueves tenemos dos tortas por 20. Uuuh, tortas a 10 pesos. Para tomar los tacos de un peso con 50 centavos. Y yo creo que estos tacos son los más baratos del país. Sí. Sí, va, sí son los más baratos. Mucha gente tiene la duda de qué son los tacos. Porque usted sabe que de esto y que del otro. No, en serio, yo pensé que iba a ser como otros tacos baratos que ya hemos visto, ¿no? En otros videos. No en reacción, pero a mí me gusta ver videos de México. Aunque no estoy reaccionando. Entonces, yo pensé que iba a ser como que de menudos. Porque es común. Pero no. Yo necesito ir a este lugar. ¿Quién me hace recuarido? Vamos juntos a grabar y a comer. Esto es para ayudar a la gente en la economía. Ah, qué chido. Con 10 pesos tú ya se coman en la orden. Es que sí, ¿no? Con 10 pesos tú harás más de 10 taquitos bien comeditos. Voy a hacer incluso un video en portugués para llevar a brasileños en Javier. ¿Por qué? Es realidad. Las chinetas están riquísimos, ¿eh? Te lo juro. No es por quedar bien conocidos, pero yo lo digo tal cual. Sí, pues tenemos clientes desde hace 18 años. ¿18 años? Sí. ¿Y cómo cuántas cosas así venden en un miércoles? Y ese video no es muy antiguo. Es en septiembre. O sea... ¡Guau! ¿Más de 3,000, sí? Sí, más de 3,000. Hay muchísima gente que está esperando por los taquitos, ¿eh? Sí, te forman. Pues van y vienen, van y vienen. Sí, ya son clientes la mayoría. ¿Y si es de negocio para ustedes? Sí, mira, tratamos de ayudarlos. Pues aunque uno no gana mucho, ¿no? Pero la gente se va contenta. Sí, te llena de bendiciones porque dicen, ¿cómo a peso, no? Si hacen esa pregunta más... Ay, quiero abrazar a ella. Pero como ya llevamos 18 años, que los clientes se digan. No, mamá, qué chido. La neta, qué chido. Después de salir de chambear, venir bien cansaditos, se quieren echar un buen... O se llevan para su casa. Se quieren dar un buen levantón. Un taquito da peso. Con 10 pesos la arma, ¿dónde está? Con 10 pesos... Estás... Pues, ya fui. En los miércoles y en los otros días con 20 pesos, pero pues... Salsa verde, salsa roja. Ah, ok. Miren, aquí... Miren la orden. Véanlo, bóstenlo. Yo sé que ahorita me estoy aventando la antojación. Son 10 tacos... Yulay, ¿por qué haces eso con nosotros? Bien, pero bien baratos. Ahora sí, creo que confirmado. Son los tacos más baratos de todo el país. Vienen la presentación con las que vienen. Ah, miren, y vienen con su copia. Vienen, o sea, que con... Doble tortilla. La primera viene acompañada de su copia. Y para que se den una idea de la dimensión de los tacos, es de este tamaño. Es de mi palma, de mi mano. Miren, para que se den un quemón más exacto, la dimensión que hay de los... ¿Mitad de un iPhone? Es como... La mitad de un teléfono. Yo no tengo un iPhone, así que no sé el tamaño. Pero es un peso. Es un peso, amigos. Con esta moneda se pudo comprar todos estos taquitos. Son 10. Estamos hablando que son 20 tortillas, 10 tacos con esta moneda. Se me antoja mucho. 10 pesos. No es ni medio dólar, amigos. Es bien poquito. Y fíjense, los dan... Es 5 centavos. De limoncitos, ahora es tiempo de darles una tuñada. Que viene lo mejor, la neta. Yo los pongo siempre con salsa verde. No sé ustedes cómo lo pongo. Es al gusto. Siempre los pongo como si fueran baño, María. Miren, fíjense. Ahora ya le están agarrando patadas a mi compa. ¡Aja! ¿Por aquí? Ya le están agarrando patadas. Miren, ya le estamos echando su salchita. ¿Qué pasó? Fíjense, ahorita lo que estamos haciendo es echarlo... Cosas de Latinoamérica. Miren, nada más. Vamos a ponerle sus papalitos y me la vamos a agarrar. Así es. ¿Qué le puedes decir acá? Sí. ¿Cómo pone el pápalo? No sé ustedes. ¿Han que sabe chido los tacos de pápalo? Va a picar un buen por la salsa que puso ahí, Olay. De tan solo un baro, un peso. Chequen el tamañito. Vamos a darle el primer llegue, el primer arrimón al taco. Ay, se me hace mucha agua en la boca. Yo no puedo ver esos videos. Está picosa la salsa. Oye, ¿sabes, tiene cocas? Sí, cocas. Una. Se enchiló el hombre. Hasta que salga otro nuevo taco en este momento. Hoy, 23 de septiembre del 2021. Este es el taco más barato del país. Tan solo de un peso. Fíjense nada más. Ya lo tuneamos, ya lo transformamos, ya le dimos su Optimus Prime. Ya tiene sus papalitos. Optimus Prime. Es como de mi química, mi alegría, pero es un peso, amigos. ¿Qué esperaban? Un taco gran tote? No, tampoco, amigos. Pero yo probé uno y de verdad está rico, eh. Nomás que la salsa, échale poquita porque es mi cosa. Vamos a darle... Oh, you're like, no eres mexicano, ¿no? Bueno, amor, ya es chiquito, la neta. Pero es un peso. Vamos a darle un llegue. Están ricos. A pesar que son de un peso, están ricos, están muy buenos. De hecho, hay muchísima gente esperando a degustar estos ricos tacos. Quiero. Aparte de que son ricos, son baratos. Puedes echarle su pápalo. No son codos con los limones. Es chido. Como les digo, da peso. La única condición... Aprendí que significa ser codo. Los miércoles, vamos a echarle un poquito de limoncito. Uy, miren cómo gotea, eh. Parecís en lágrimas de sirena. O sea, les cayó ya. Lágrimas de sirena. Ahora sí, ya que lo tenemos acá en Baño María. Mira nada más. Te va a enchilar, cañón. Así que ahorita le estoy haciendo la antojación. Se le está haciendo agua a la boca. 10 pesos. Muchísimo. De 12 pesos. Vale mucho más la coca que tus tacos. Vamos a darle otro llegue. Obvio. Están ricos, eh. Están buenos. Miren, lo chido es que podemos, inclusive, reutilizar el taco. Bueno, la copia de tu taco. Y podemos hacer un taco de pápalos. Miren, le echamos acá, le echamos el pápalo a la tortillita. Fíjense. Miren, aquí está el taquito de pápalos. Esto es totalmente reutilizable. Yo creo que nunca comí esta plantita. Tendría que hacerlo. A mí me gustan mucho los tacos de pápalo. Neta, yo creo que mi taco preferido son tacos de pápalo. Me costó esto 50 centavos. De dólar 5. ¿Un taco de pápalo? Hasta vegetariano es. Ay, se me está antojando mucho. Yo elegí, no elegí un buen video para hacer a principios de nuestro maratón de reacciones porque todavía voy a reaccionar un buen. Y me entro, hombre, ya. Ya necesito salir a comer. Y no hay tacos aquí. ¿Qué hago? El otro estanquillo es aquí, con los jefes. Ay, quiero. Yo vi ti de la promoción del taco de apeso. De apeso. ¿Y saben igual? Más ricos, creo. ¿Sí? No, saben igual. Todos están ricos. Ah, ¿puedo probarlos? Sí, te dije. Uno de bistec, por favorcito, mi jefe. Sí. Oiga, yo creo que todos se preguntan aquí en el video de qué son los tacos. Son de suadero, pastor, tripa, longaniza. Hay de tripa. Ok, ok. Vamos a probar estos. Cinco pesitos. Nada más son cinco pesitos en este plato. Cinco pesitos. No es ni un cuarto de dólar. Vamos a darle su llegue. Miren, aquí tienen más pápalos. Yo soy elito al pápalo, ¿eh? Neta, neta, me gusta muchísimo. Es que el pápalo le da un sabor diferente, la neta. Y luego los tuneas, le pones acá el mencurge. En serio, quiero conocer este sitio. Si alguien es de ahí, invítame. Por favor, en marzo. Le hacen hasta con coraje. Déjelo, se bañamos. O es poquito, es leve. Ahora sí, a ver si saben igual que hay en el taco. Miren, chequense las dimensiones del taquito. Epa, aquí lo tenemos. Para que se den un quemón. Es el tamaño de un dedo. Fíjense. Iba a ser con el dedo del medio, pero dijo no, mejor no. Sí tiene bastantita, ¿eh? A pesar de que cuestan solo un peso, sí tiene bastantita carne. Y lo podemos convertir en tacos fit. Solo porque tiene plantita no quiere decir que es fit. Pero no importa que no es fit. Se me hizo... ¡Arriba! Neta, quiero. Mucha gente está esperando por su taquito de apeso. Hay mucha demanda. Es por eso que... ¡Obvio! Cinco personas están trabajando en esa taquería y son bien movidos. Están volteando las tortillas, la carne, la cebolla, cortando limón, picando la longaniza. Porque hay mucha gente esperando su taquito de aparo. Miren, voy a pedir otros tres taquitos. ¿Me puede dar tres taquitos mi jefe de suadero? Por favorcito. A todo mi piso. Ya los quedo ahorita. Ah, nada más de pasta no hay ningún problema. De lo chido que los jefes andan bien movidos. Y de bolón pipón te los despachan. Ya después de que te hagan bien servidito, agarras tu combi, agarras el metro y te vas a tu casita. Bien comidito, adociona a mi Sebastián. ¿De qué hayan comido? Hace todo un show. La buena onda de los mexicanos. Miren, está trabajando, es noche. Está trabajando duro. Hay mucha gente ahí y está como que sorriendo. Y son tres pesos, amigos. Y el metro vale tanto. Los amo. Miren, está calento, ¿eh? A ver, una salsa roja. ¿Qué tal me coman los taquitos, eh? Ah, no están bien perros, eh. Después de ir al gym, están perros unos taquitos. Aparte de sacando grandes kilos que los bonay, güey. Ah, sí, cierto, eh. No, esta bonay está más caro, ya vale tres pesos. Esto está a peso. A peso, eh. Ahora sí, ¿cuánto bailas? De a pejito, de a pejito. A pecito, eh. Mira, a ver mi coman. Pejito, pecito. A ver. El momento del beso, del casi, 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 fue así. ¿Ese fue de a pecito? No, ese es... Con pecito, claro. Ah, sí. Ay. Creo que se nota. Yo no estoy viendo mi cara ahora, pero creo que se nota que se me hace agua la boca. He declarado que aquí, en Santa Marta, Catitla, actualmente son los tacos más baratos del país y probablemente de Latinoamérica. Un peso mexicano, con un peso te compras... Creo que del mundo. Por cierto. Si conoces algo más económico, déjame, pero... Les dejaré la ubicación en Google Maps, aquí en la descripción de este video. Para los que son de aquí, de los Reyes de la Paz, o de Nesa, o de Iztapaluca, aquí muy cerca tienen esa taquería, bien económica, bien rica. Y pónganme en los comentarios si es que ustedes tienen otra taquería mucho más barata. Pónganla también en los comentarios. Nosotros nos rifamos a probarla. Aparte, nos divertimos comiendo los taquitos de un pesito. Aquí en la descripción puedes juntar con todo lo que quieras. Dejaremos muchísimos videos. Muy agradecido con ustedes por haberse quedado hasta el final de este video. Espera, no acabó. Ya sabéis que yo soy Yulay. Él es yo y espero... ¡Ah, ah! ¡Los niñezers! ¡Pam, pam, pam! Ay, muchas gracias por este video, Yulay. ¡Me encantó! Yo no necesito decirles que vayan a su canal porque probablemente ahí ya están, ¿no? Tres millones de suscriptores, pero vayan, está interesante. Y quiero mucho ver si puso la ubicación. No, canal, su marca de ropa, ay no. No hay la ubicación, desafortunadamente. Pero bueno, no hay problema. Si conoces a este lugar, dime, porfa. Espero les haya gustado este video. Espero les haya hecho agua en la boca como a mí. Porque, bueno, muy probablemente me ves desde México. Entonces puedes salir y comprar un taco. Pero si no estás en México igual que yo, no puedes hacerlo. Y vamos a sufrir juntos. Porque ahora sufro. Voy a dejar otros videos en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita. Y, bueno, te veo en uno de estos videos. ¡Adiós, hermanito! ¡Besos!